Ignacio Castañeda Flores, de 54 años de edad, tiene una discapacidad mental y necesita ayuda de la comunidad para recaudar ropa, calzado, productos para higiene personal y alimentos. Víctor Arista Peralta, pastor de la Iglesia de Dios, ubicada en la colonia El Choyal, donde se cuenta con un programa de asistencia social entre quienes se beneficia a Ignacio, comentó que carece de muebles en su casa, ya que los vándalos le han robado sus pertenencias. Y está prácticamente solo, viviendo en su casita, los vecinos le echan la mano de vez en cuando y también la iglesia tiene un programa de asistencia para que cada día venga una familia a traerle su comida y estar pendiente de que se bañe, de cortarle el pelo y que tenga su camita bien, su ropa lavada también. Ignacio, quien vive solo desde la muerte de su madre hace tres años, no tiene hermanos ni se conoce de otros familiares que puedan asistirlo, por lo que los interesados pueden marcar al teléfono 6621-883361 para ayudarle. Con imágenes de Benjamin Varela, Aldan Rubio, Meganoticias. Noticias.